Música Carlitos Producciones, audio, video récord ¡Santarilla, Santarilla, hormigona! Música Chisibichayrecope, entesina xayaren Luna conarecosa, coxia xarecono Chisibichayrecope, entesina xayaren Luna conarecosa, coxia xarecono Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Tukanchi Machi, Migrantes, Amazónicos Chisibichayrecope, Carlitos Producciones Uyunglektapi Yo Kanchi Machi, Edian Quash Limón y danza al papi Baila panggi Uy! Música Chisibichayrecope, entesina xayaren Luna conarecosa, coxia xarecono Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Música Chisibichayrecope, baila paichi Pastaza, luna cuna Pusia xa Uy! Música Uy! Uy! Música Música Chisibichayrecope, entesina xayaren Luna conarecosa, coxia xarecono Chisibichayrecope, entesina xayaren Luna conarecosa, coxia xarecono Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Música Leticia Mayancha Ilocu, armigam, pocaguaras, sumaxumam, aguapay Música Música Chisibichayrecope, entesina xayaren Luna conarecosa, coxia xarecono Chisibichayrecope, entesina xayaren Luna conarecosa, coxia xarecono Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Maldi, lupu, armigam, pillaron a mi patamón Rufelukumamaya, que ya totalmente conche Música 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 Carlitos Productions Audio Video Record Música